Nuestra prioridad es la observación científica de un año marciano. ¿Por qué un año marciano? Porque se pueden estudiar todas las estaciones y esos son los datos climáticos que intentamos obtener. De hecho, nuestro interés principal es descubrir cómo ha cambiado el clima en Marte a lo largo del tiempo. En el pasado, Marte presentaba una atmósfera más cálida y húmeda. Los científicos de la NASA quieren seguir la historia del agua líquida en la superficie y examinar las condiciones que llevaron a su desaparición. También esperan entender cómo las tormentas de polvo, los flujos de lava y el movimiento de los cascos polares alteran la geología del planeta. El éxito de futuras exploraciones robóticas y humanas depende en gran medida de la capacidad del MRO para determinar las condiciones climáticas en Marte y poder prepararse en consecuencia. El satélite va equipado con dos instrumentos climáticos. La cámara de color de Marte, o MARSI, será el meteorólogo del satélite y registrará los cambios medioambientales de la superficie del planeta igual que los satélites alrededor de la Tierra. Valiéndose de una serie de filtros sensibles a la luz, la MARSI podrá identificar la composición de las nubes, examinar las variaciones en el ozono y seguir el proceso del hielo en los cascos polares mientras orbita el planeta cada dos horas. Examina todo el horizonte en 13 órbitas diarias como si cortara la piel de una naranja de una sola pieza. Al unirlo, obtenemos el mapa climático del planeta día a día y entonces seguimos el clima durante un año marciano. La Sonda Climática de Marte, o MCS, estudiará las condiciones del agua no solo en tierra firme, sino también en el vapor de agua suspendido en la atmósfera. La MCS estudiará la atmósfera en el plano horizontal y vertical registrando los niveles de polvo, las condiciones del viento y la radiación solar. El trabajo conjunto de la MARSI y la MCS dará como resultado mapas climáticos tridimensionales del día y de la noche. Este es un modelo de la MARS Climate Sounder. Está montado en el fondo del... El científico de la NASA, el doctor Daniel McLease, explica cómo funciona el instrumento. La sonda cuenta con dos telescopios son los que operan en la región de ondas infrarrojas del espectro. Ambos telescopios analizan la atmósfera y la superficie. Estos enormes mecanismos son los motores que hacen girar los telescopios dentro del tambor. Es una especie de danza que llamamos movimiento de perdigones, en la que, mientras damos vuelta sobre los cascos polares desde nuestra órbita, el instrumento empieza a analizar en todas las direcciones. La MARS Climate Sounder fue diseñada basándose en los satélites que operan actualmente sobre la Tierra. Al comparar los datos recopilados del clima marciano, el doctor McLease espera descubrir nuevas informaciones sobre la evolución del clima en nuestro planeta en el pasado y hoy en día. La atmósfera marciana es muy parecida a la estratosfera terrestre, a mucha más altitud de la que alcanzan los aviones a más de 30.000 metros. Se caracteriza por su baja densidad, lo que significa que la presión atmosférica de la superficie es unas 100 veces más baja que en la Tierra. Según cómo, es una atmósfera más simple que la de la Tierra. Según cómo, es más compleja porque los procesos son distintos y los estamos estudiando por primera vez. El doctor McLease espera ansioso las futuras misiones en Marte y tiene la esperanza de que la Marci y la MCS pronosticarán las condiciones climáticas de Marte de forma fiable para poder proteger a hombres y máquinas. Algún día, habrá seres humanos que vivirán y trabajarán en la superficie y necesitamos, entre otras cosas, poder pronosticar los cambios que podrían afectar su trabajo o incluso su salud. Y en Marte, los cambios se traducen en tormentas de polvo repentinas que pueden llegar a reducir drásticamente la luz solar que llega a la superficie. Algunos vehículos que funcionan con energía solar perderían entonces su eficacia. También dificultaría la visibilidad a larga distancia. Son muchos aspectos que hay que tener en cuenta. El satélite de la NASA, el Mars Global Surveyor, ha estado registrando la actividad del polvo en la atmósfera del planeta rojo durante más de seis años. La NASA ha recopilado los datos en formato de película para ilustrar mejor los efectos sobrecogedores que pueden tener las tormentas globales de polvo sobre la superficie. Aquí tenemos el planeta despejado a lo largo. Este es el polo sur y este el polo norte. Tenemos un gráfico cromático que representa las pequeñas concentraciones de polvo en azul y las grandes concentraciones en rojo. A medida que la película avanza, observamos que siempre hay una baja concentración de polvo de fondo, pero nunca cero. Siempre hay polvo. Y estas burbujas amarillas y verdes en la superficie levantan el polvo y lo lanzan a la atmósfera. Hay explosiones de polvo que cubren el planeta por completo y estamos llegando a una de ellas. Este es un ejemplo de tormenta de polvo en Marte. Si estuviéramos en la superficie del planeta en este momento, el Sol estaría tapado. De horizonte a horizonte solo se vería un resplandor. Nuestras observaciones van a centrarse en la superficie que es donde estamos intentando entender cómo se inician estas tormentas, cómo pasan de una pequeña escala a otra mayor. ¿Por qué algunas son pequeñas si se quedan pequeñas? Son los datos que intentamos conseguir con el MRO. Al examinar de cerca las condiciones atmosféricas, el MRO podrá proteger mejor las futuras expediciones a Marte al tiempo que las guiará directamente a fuentes potencialmente ricas en agua líquida. Pero la NASA pretende que la MRO profundice más. A bordo del Ricone Sense Orbiter se encuentra un potente nuevo radar del subsuelo llamado Sharad. Básicamente hará una resonancia magnética de Marte que permitirá a los científicos estudiar capa tras capa muy por debajo de la superficie del planeta en busca de agua y hielo que puedan seguir atrapados bajo las rocas. Hasta ahora apenas hemos rascado la superficie unos cuantos centímetros o sondeado unos micrómetros. Lo que se ve es apenas la primera capa. Queremos adentrarnos más. No sabemos en absoluto lo que podemos encontrar. El Sharad siglas en inglés del radar superficial del subsuelo lanzará ondas de radio que se adentrarán hasta 800 metros en la rojiza corteza del planeta. Los receptores a bordo del MRO registrarán y analizarán las resonancias para trazar un mapa de las capas del subsuelo. La profundidad y la composición de la geología de Marte se puede determinar por el espacio de tiempo que tarda cada una de las señales en alcanzar la nave. Con el Sharad los científicos esperan poder detectar capas de hielo o agua líquida en el subsuelo de tan solo 9 metros de grosor. Hasta ahora el Mars Express Orbiter de la Agencia Espacial Europea era el único satélite equipado con un radar de suelo llamado Marsis. Puede atravesar unos 5 kilómetros de la corteza marciana y ha encontrado pruebas de agua helada en zonas localizadas del subsuelo. La antena de 10 metros del Sharad en el MRO se centrará en capas menos profundas que el radar del Mars Express pero devolverá imágenes con una resolución mucho más alta. Servirá para estudiar las capas subterráneas de hielo, piedra y posiblemente agua líquida que sean accesibles desde la superficie y para investigar la estructura interna de los cascos polares del planeta. Queremos saber si la parte alta de la superficie que sabemos que tiene hielo es la punta del iceberg si es la punta de una zona mucho más profunda de permahielo. Si es muy profunda contendrá agua que estaba en la atmósfera al principio de la historia del planeta así que tendríamos una pista de cómo era el clima en el pasado y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo. A continuación el Mars Reconnaissance Orbiter abrirá camino a las futuras expediciones al planeta rojo. El Mars Reconnaissance Orbiter promete revelar muchos secretos gracias a su potente conjunto de instrumentos. pero no es más que el punto de partida en nuestra búsqueda para conocer mejor el planeta rojo. La NASA ya está preparando misiones futuras para Marte. El MRO es esencial para las misiones futuras. Es la piedra angular para la exploración de Marte. Los datos que nos proporcionará el MRO nos permitirán determinar dónde deben aterrizar los vehículos futuros. En realidad en la próxima década contaremos con uno o dos vehículos. Pero tenemos un planeta entero ¿dónde los vamos a dejar? Desde luego queremos situarlos en zonas de interés científico y que sean seguras. Estas son las dudas que quedarán resueltas con los datos que nos lleguen del MRO.